Juanino Turriano, el relojero del rey Turriano fue matemático, arquitecto, ingeniero, inventor, relojero real y astrónomo en las cortes de Carlos I y Felipe II. Su gran invento, sin precedentes en la época, fue un artificio para bombear agua desde el río Tajo hasta el Alcázar y la ciudad de Toledo, a 100 metros de altitud. Se desconoce la fecha exacta en la que nació Giovanni Turriani, que será posteriormente conocido en España como Juan el Oturriano, pero sí que fue en Cremona, Italia, en torno al año 1500 o 1501. Se dice que no llegó a tener una educación formal y nunca dominó el latín, la lengua del conocimiento de su época, pero tampoco encaja en la figura del campesino autodidacta. Se cree que su padre podría haber sido poseedor de dos molinos y allí pudo empezar a aprender algo de mecánica. Parece ser que cuando tuvo la edad suficiente, Juanelo entró como aprendiz en un taller de relojería donde aprendió el oficio. En esa época, un reloj era la tecnología más punter e vanguardista del momento. Se basaban en algo tan complejo como el movimiento del universo. Había pues que saber matemáticas, astronomía, mecánica, etc. para saber manejarse en ese mundo. Con el tiempo se convirtió en maestro relojero y prototipo de sabio mecánico ingeniero de la época. Su habilidad le hizo famoso, por eso, en 1529, cuando Juanelo apenas tenía 28 años, Carlos I le contrata y le nombra relojero real. Para el monarca construyó dos relojes astronómicos, uno de ellos, el cristalino, se considera el reloj más preciso de la época, y su perfeccionamiento le llevó 20 años. Este, además de la hora, marcaba la posición de los planetas, del sol y la luna a cada minuto. Algunas fuentes apuntan a que participó como arquitecto la construcción del palacio de Yuste que Carlos V encargó para su retiro hacia el final de su vida. Aunque otras dicen que su papel fue muy pequeño, si acaso alguna reforma menor. Otra de las leyendas en torno a su figura está relacionada con la muerte del rey. Algunas fuentes aseguran que uno de los estanques diseñados por Turriano en Yuste generó una acumulación de aguas estancadas en la que proliferaron los mosquitos. Uno de ellos picó al monarca, que enfermó de paludismo y murió semanas después. Turriano también colaboró en la planificación y construcción del canal de Colmenar, en Madrid o los pantanos de la zona del Levante Español. Cuando Felipe II subió al trono, nombró a Turriano matemático mayor. En 1582, bajo petición del papa, recibió el encargo del monarca de presentar una propuesta para reformar el calendario juliano, vigente desde el año 46 a.C. El problema que planteaba y obsesionaba al docto papa Gregorio XIII era el hecho de que el año juliano tenía 11 minutos y 14 segundos más que el año solar, lo que había provocado que la diferencia acumulada hiciera que el equinoccio de primavera se adelantara en 10 días. El informe que escribió con sus ideas es uno de los pocos documentos de Juanelo que se conservan y que los estudiosos han analizado al detalle. Finalmente, su propuesta no fue la elegida por el papa, pero que el rey se la encargase a él es una prueba de la consideración que se le tenía y de que era uno de los sabios indiscutibles de la época. En su vuelta a España, después de estar en Roma para presentar su propuesta de calendario, recibiría el encargo de Juan de Herrera de diseñar las campanas del monasterio del Escorial. Cinco años después, Turriano trabajaría y viviría excepto los periodos en los que tenía que desarrollar algún proyecto en la ciudad de Toledo hasta su muerte. Se dice que allí inventó y construyó muchos artilugios, como por ejemplo pequeños autómatas, juguetes que encandilaban a todos los que lo veían. Entre ellos destacaría uno de madera llamado el hombre de palo. Existe duda sobre su naturaleza y función, pero la leyenda más extendida afirma que consistía en un aparato antropomórfico de madera, construido con el fin de recolectar limosnas y con capacidad para mover piernas y brazos. Algunas versiones sobre este van más allá y dicen que dicho artefacto era capaz de andar buscando la caridad de los viandantes y que incluso era capaz de inclinarse en una reverencia cuando recibía alguna moneda. No hay muchos documentos históricos acerca de la naturaleza del autómata, ya que fue quemado cuando aún Turriano estaba con vida, pero ha quedado constancia del punto donde se localizaba la antigua calle de las Asadarías de Toledo, actualmente denominada calle del hombre de palo. Existe una curiosa teoría según la cual el greco en su obra El entierro del conde Orgaz expone quienes ocultaron el armazón del autómata. Para ello se basan las escenas que adornan las vestiduras de las apariciones celestiales, en el misterioso moque de hábito gris y en el paje que en primer término señala claramente el símbolo rosa cruz en una de las túnicas. Además de esto, Turriano inventó una especie de ametralladora rudimentaria y algunas máquinas voladoras diseñadas y también construidas por él. Pero por lo que es más conocido y fue sin duda alguna su gran obra de ingeniería, es por la máquina hidráulica que construyó para subir desde el río Tajo hasta el Real Alcázar y la ciudad de Toledo 17.000 litros de agua al día, salvando un desnivel de más de 100 metros. Fue uno de los grandes inventos del Renacimiento y alcanzó gran popularidad nacional e internacional, siendo mencionado por muchos escritores del siglo de oro en sus obras. Hasta aquella obra solo se había conseguido subir agua a 40 metros con un tornillo de Arquímedes en Habsburgo. Esta máquina fue conocida como el Ingenio de Toledo o Artificio de Juanelo. Sobre su funcionamiento hay aún controversias porque no existe documentación al respecto. Juanelo no era amigo de dibujar planos o escribir tratados, como si lo fue Da Vinci, por ejemplo. Lo cierto es que los historiadores consideran que la máquina conseguía llevar el agua del río Tajo hasta el Alcázar mediante la propia energía hidráulica del río. Constaba de gran cantidad de cucharas o brazos de madera engranados de modo ingenioso que se iban pasando el agua los unos a los otros, en altura creciente, de tal manera que podía elevar gran cantidad de agua salvando el desnivel. Al parecer, se mantuvo en funcionamiento con un rendimiento cada vez menor a medida que envejecía y se deterioraba hasta el año 1639. Según las fuentes escritas, se construyeron dos artificios semejantes. El primero, encargado por el ayuntamiento, debía llevar el agua hasta el Alcázar como cota más alta de la ciudad. Pero el rey y propietario del Alcázar se negó a repartir estas aguas con la ciudad. Así, el ayuntamiento encargó otro, que Juanelo ejecutó. Las autoridades de la ciudad pusieron la condición de que recibiría el pago de la obra cuando estuviese en marcha y probase su utilidad, algo que ocurrió en 1569. Sin embargo, algunos documentos apuntan a que Turriano nunca recibió el dinero. El problema para Juanelo fue que nadie se quiso hacer cargo del pago del primero de los artificios. El ayuntamiento porque no recibía las aguas y el rey porque no había firmado ningún contrato y, al parecer, por el segundo. Acabado en 1581, tampoco se cumplirían las condiciones económicas acordadas. Lo cierto es que cuando Turriano murió el 13 de junio de 1585, estaba completamente arruinado y fue enterrado modestamente en un convento toledano. Según algunos autores, su ruina es un poco exagerada. Al parecer, existen cartas de Juanelo quejándose de que le pagaban tarde y mal, pero que su hija y su nieto recibieron una pensión por ello. Que a él se le pagó muy poco, pero que algo sí recibió. Lo que sí parece cierto es que sus dos artificios funcionaron durante décadas, aunque con el uso y debido al robo de las piezas se fueron deteriorando hasta que se desmantelaron en 1640. Se calcula que durante los años de pleno rendimiento llegaron a transportar entre 16 y 17 metros cúbicos de agua al día, es decir, entre 16.000 y 17.000 litros. A Juanelo se le ha atribuido también ser autor de los 21 libros de los Ingenios y Máquinas, aunque otros historiadores consideran que el léxico descarta su autoría. Al parecer, también escribió otros muchos libros y tratados, aunque como era de temas militares, se consideraron secretos en la época en la que vivió y no llegaron a ver la luz en su momento, siendo publicados muchos años después. La fama de Juanelo tampoco le sobrevivió muchos años, gracias a la falta de documentación sobre su vida. Se dice que era osco y con un fuerte carácter que le hacía tener pocos amigos, con los que haber tenido correspondencia y que el trabajo lo hacía a su aire y sin brisas. Solo han quedado de él un puñado de escritos, sobre todo contratos y otros documentos legales, así como su testamento. Solamente Toledo, la ciudad donde vivió y que se benefició de la mayor parte de sus obras, guarda un recuerdo para este inventor, y allí algunas anécdotas de su vida han persistido, moldeándose hasta convertirse en leyenda. En la Fundación Juanelo Turriano se puede conocer hoy más de este genio y sus mecanismos, olvidado por la historia.